Hoy les voy a mostrar cómo conseguir sexo barato y sin contraer SIDA. Esto que les voy a decir los va a sorprender, sobre todo a los más jóvenes, pero uno de los motivos por los cuales muchas personas se casan, hombres que se casan, lo hacen porque el estilo de vida de soltero es muy caro, según ellos. Pero es caro porque nunca han desarrollado lo que yo llamo un sistema de penetración. Entonces gastan plata en mujeres sin darse cuenta cuánto están gastando. Una vez que tú tienes un sistema, cada vez empiezas a gastar menos y menos por sexo y puedes conseguir mejores hembras. Y lo que voy a hacer en este episodio, les voy a condensar unos 12 años de investigación y bastante prueba y error que he hecho en mi vida para que ustedes puedan tener una vida mucho más interesante y poder tener sana matraca. Si alguien no cree que es posible tener un sistema de penetración, puede alargarse este video, no me importa. Y me quedo con la gente que realmente sabe que las cosas se pueden hacer mejor. En este video vamos a revisar por qué las mujeres siempre tienden a tener mejor suerte en las relaciones que los hombres. Después vamos a revisar cómo poder invertir en tu persona. Porque hay un error ahí, que el hombre tiende a invertir más en la mujer que en sí mismo y eso hace que el sexo siga siendo cada vez más caro. Vamos a ver lo que llamo la paradox, la paradoja sexual. Una creencia que los hombres tienen que hace que se queden sin sexo siempre. Y finalmente vamos a revisar por qué muchas mujeres no te ven como ese hombre penetrador y solamente como ese buen amigo o a veces como ese posible enamoradito pero no como la máquina sexual que tú quieres pintarte. Todo eso lo vamos a revisar en este episodio. Así que si están interesados recuerden darle like para promover la sabiduría con más hermanos vírgenes. También todo lo que escuchen haga un resumen y pónganlo entre los comentarios así les va a quedar mejor la información. Y recuerden que si desean trabajar conmigo, josebalta.com, envío de suplementos a Perú. Y si desean que yo mismo le dé la sabiduría en temas sexuales, temas de negocios, temas fitness y de estilo de vida lo hago en inglés, en inglésparacholos.com. Así que iniciamos. Estamos entrando en calor. Ok, iniciamos. Primero, siempre el hombre va a pagar por sexo y lo va a hacer de una manera u otra. Y el que dice que no paga por sexo es el que más paga y ese es el más huevón. Es más, es el que paga y no coge, ese es el peor. Tú puedes pagar, la manera más sencilla es con platita, con un billetito. Tú pagas y eso se llama prostitución. Pero hay otras monedas que la gente invierte. Entre ellas tenemos, por ejemplo, tiempo, atención, exclusividad, lealtad y dinero. Y acá les pongo un ejemplo. La otra vez tuve un colega que me dice, yo no gasto nada en sexo. Cuando llamo a la flaca, la flaca viene y acá fornicamos y no me cobra un sol. Y le pregunté, ¿puedes postear fotos con otras mujeres en tus redes? Y me dijo, no, o sea, no estamos, pero es como que estamos. Y ahí vamos. Es como que exclusividad. Siempre hay algo. Una mujer no te abre las piernas por nada. Siempre lo va a hacer a cambio de algo. Y por eso tenemos que tener claro cuánto estamos invirtiendo. Es más, a veces una chica viene acá, conversamos una hora y después cogemos. Esa hora es la inversión porque se está ahorrando un psicólogo. Habla conmigo no porque le caigo bien, sino porque se quiere ahorrar los 200 soles de terapia y viene a conversar acá. Así que siempre hay un costo. Puede ser de tiempo, de tu energía o de tu dinero. Y acá viene el secreto que mucha gente no entiende. Es que la mujer no le cobra por sexo a todos por igual. Mientras más le gustas o le caes bien, menos te va a cobrar por sexo y menos fricción se va a dar. Y este tema de qué tanto le gustas a una mujer no solamente es físico, sino también puede ser por tu cómo te comportas, por tu potencial. Si una mujer ve potencial a un hombre, incluso si no tiene dinero, va a estar dispuesta a arriesgar. Es decir, me voy amarrando con este de una vez antes que otras se apunten. Entonces, siempre tienes que ver cómo atraer la atención para caerle bien, sea por un tema físico o por un tema de habilidades. Y las dos cosas se pueden trabajar. Quiero mostrarles acá por qué las mujeres siempre tienden a tener más suerte en las citas que los hombres. Las mujeres entienden que ellas deben de invertir en su persona. Primero, el hombre siempre invierte todo en la mujer. Les pongo el ejemplo. Una flaca y un huevón, ¿ok? Van a tener una cita. ¿Qué hace la flaca? Invierte en maquillaje, invierte en ropita, se mete a un gimnasio para estar, ¿no? Fit. Y el huevón que hace, trabaja, trabaja. Es más, hace doble turno para tener plata para pagar el restaurante, el vino caro y el hotel. Tienen la cita. Entonces, el hombre gastó como 300 soles en el proceso y la mujer, bueno, gastó su amiguita, ¿no? La siguiente cita, ¿cuál es la diferencia? La mujer sigue teniendo el buen cuerpo, sigue teniendo la ropa, tal vez no voy con la misma ropa, pero sigue teniendo buena ropa, maquillaje. Tiene todo el valor, mientras que el hombre es el mismo huevón menos 300 soles. Pueden entender. La mujer va invirtiendo en ella, mientras que el hombre va invirtiendo en la cita. Por eso, el hombre que sale con muchas mujeres empieza a perder dinero y cada vez empieza a perder más valor. ¿Cómo puedes tú ganar esto? Invirtiendo el juego. Invirtiendo primero en ti y después en la cita. Mientras más valor tú tengas, la chica te va a cobrar menos, sea en tiempo, en atención, en dinero o incluso en exclusividad, si es que ve que tú tienes un mayor valor. ¿Cómo puedes invertir en ti? Vamos a mantenerlo simple. Voy a dejarles seis tips, pero antes de eso, recordarles que estos podcasts los encuentran en español, en Google Podcasts y en Spotify como José Balta, con mi nombre. Grabo dos por semana y si quieren escuchar un podcast diario, lo pueden consumir en inglés. Lo encuentran como Uncle Balta, como Uncle Balta, en Google Podcasts y Spotify. ¿Cómo tú puedes invertir en tu persona? Primero, el tema de verte saludable, que acá es algo que muchos no lo han considerado y algunos dicen, no, pero ese tipo es más simpático que yo. Les puedo decir, yo voy a un gimnasio que más o menos es una zona fancy, bonita, y hay muchos huevones altos, con pelo, pintones, que están deprimidos. Entonces, si alguien está deprimido, un huevón promedio va a performar mejor que ese imbécil porque ese está deprimido. Y no sé de qué se deprime, la verdad. Yo, mi teoría es que es mucha tecnología, pero tienes que verte saludable. Y parte de verte saludable es, primero, tener tu salud mental bien, luego no tener muchas amanecidas, esta vaina de acá, las bolsas acá debajo del ojo, tu porcentaje de grasa, cómo está. No tienes que ser un bodybuilder. Es más, ser un bodybuilder te quita hembras. Es algo que he descubierto, me tomó años en entender. Tienes que verte fit, nada más, y verte lo más saludable posible. Mientras más saludable te veas, más chance tienes de conseguir buenas flacas, porque la flaca dice, este tipo, a menos en teoría, va a vivir más años y va a ser más productivo que este huevón que tiene pinta de drogadicto. Algunas les gusta el drogadicto, pero eso lo vamos a ver más adelante. La siguiente, primero, es verte saludable. Salir a correr, tal vez 20 minutos al día, tus planchitas, y con eso estás sumando tu valor. Algunos dicen, sí, pero yo veo flacas saliendo con huevones obesos. Sí, pero ellos tienen que invertir más. Ahí estamos con el detalle. Eso de que solamente confiar en ti mismo, la confianza es importante, pero si tú tienes confianza más un cuerpo saludable y una cara saludable, vas a tener más resultados. La siguiente es la ropa, y acá viene el consejo que nos dejó el gran Trician Tate, el hermano de Andrew Tate. Mientras más fit te veas, menos gastas en ropa, porque una ropa promedio te va a quedar mejor a ti que a un huevón que es gordo o un huevón que es hueso. Y ese es el detalle. El tema de ropa, para mí, por ejemplo, se me hace difícil ir al mall y comprar ropa porque es mucho estrés. Mi fatiga de decisiones al toque me golpea. Pero un pequeño truco para los que tengan ese problema igual que yo, es compra varios de las cosas que sientas que te quedan bien o más o menos. Por ejemplo, estos politos de acá que son cómodos, estaban de oferta, estaban creo que 30 soles en Ripley. Y me compré 5 iguales de cada color y habían 4 colores diferentes. Lo mismo con las poleras. Si tú te vistes con ropa que se vea nueva y limpia, eso te va a sumar varios puntos porque mucha gente no se está bañando y las mujeres pueden darse cuenta de eso. Yo te digo, el tema de una ropa nueva y limpia hace una gran diferencia. Yo he ido al gimnasio durante años y siempre iba con la peor ropa que tenía, así con la pijama más chancada. Y cuando empecé a invertir, y eso es que no soy muy bueno en eso, pero cuando empecé a invertir un poquito en ropa, he visto claramente la diferencia. Así que invertir en tu ropa sin ir muy loco, sin gastar ropa de marca. Si quieres puedes hacerlo, pero cuidando el billete te va a ser de ayuda. El siguiente punto es el tema de bañarte y si puedes usar perfume. Yo siempre me olvido el perfume, pero el bañarme nunca me olvido. El bañarte, ¿qué hace? No solamente vas a oler mejor porque nadie quiere el olor de sobaco, sino también te tiene más alerta, te pone más alerta. Por ejemplo, antes de grabar este podcast, me baño. Cuando sé que una chica está viniendo para la casa, me baño. A pesar que me baño en la mañana, pero si tú te bañas justo antes de la cita o justo antes de una actividad importante, estás más alerta. Y es como que te da más confianza también. El siguiente tema es invertir en tu conversación. ¿Qué tan interesante tú eres cuando hablas con otra persona? ¿Cómo puedes invertir en tu conversación? Puedes ingresar a inglésparacholos.com. Una gran manera de invertir en tu conversación. Cuando aprendes otro idioma y consumes contenido en otros idiomas, te das cuenta del mote que tienen en tu país. Por ejemplo, acá en Perú tenemos varios motes al hablar. Incluso la gente de distritos fancy hablan con cierto mote. Y si tú puedes ir, no eliminando totalmente, porque aún seguimos hablando a veces con la familia y se nos pega de nuevo el mote, pero si tú puedes reducir ligeramente ese mote, vas a tener más suerte con las mujeres. Y si tienes temas que las mujeres no han escuchado y sabes hacerle preguntas y explorar el cerebro de la mujer, te metes en su cerebro y ahora tienes más chances de poder conseguir buena matraca. El otro es invertir en buenos contactos. ¿Qué cosas son buenos contactos? Oye, te sale una cita con la chica. La chica no quiere venir a tu casa. Dice, hay que salir. Ya, tengo una regu en tal sitio. La llevas a un lugar donde está gente tuya y gente de empuje, ¿no? Una buena regu, con buena música, con buen trago. Me pasaba antes, recuerdo en la universidad, a veces la chica no quería venir a la casa. Y es más, vivía con la casa de mamá Ledesma, en su casa, y la chica no quería ir a la casa. Mamá Ledesma no quería que lleve a la chica tampoco. Quería yo llevarla al hotel, no aceptaba llevarla al hotel a la chica. Ya, la llevaba a una regu, pero mis amigos eran pajerazos, ¿no? Una regu con una música de mierda, con el trago más barato y al final el sexo no se daba. O sea, mientras mejores contactos tú tienes, la chica va a decir, si este huevón se rodea a estos tipos, hay un gran chance que este tipo tiene valor. Igual cuando te ven con buenas hembras. Entonces, es como que ese valor te salpica y ahora tú tienes más chance de dar buena matraca. Y el último, y no menos importante, y este es el principal motivo por el cual hago este video. No lo hago simplemente por hablar de sexo, es porque a veces la mejor manera que yo tengo de hacerle entender, sobre todo a los más jóvenes, que invertir en ti es importante, es usando el sexo como herramienta. Pero uno de los principales motivos por los cuales debes de invertir en ti es porque si tú trabajas tu marca personal o si tú empiezas un negocio, tienes un mayor chance de que las chicas te den sexo porque van a haber potencial. Un ejemplo así claro. Recuerdo en los tiempos de la universidad, los chicos que empezaron a trabajar en bancos o en empresas exportadoras, obviamente como practicantes, ¿no? Así inician todos. Tenían su sueldito, pues ¿qué será? Pues este, 900 soles en esos tiempos, 1000 soles. Todo el dinero que hacían, se lo gastaban en etiquetas negras el fin de semana, pedían préstamo en el banco para poder financiar un auto, se prestaban el auto del papá y estaban gastando en gasolina. Y tenían todas las hembras, tenían todas las hembras. Oye, mira, trago, carro. Sí, pero ¿eso cuánto duró? Todo el dinero se gastó y nunca invirtieron en ellos mismos. Hubimos, hubimos otros pajeros que más bien no teníamos sexo, pero invertimos. Yo invertí en mis páginas de Facebook en ese tiempo, en mi marca personal. Otro tipo empezó una empresa exportadora de ropa, de ropa andina a China. Y así tenemos varios ejemplos. Y todos esos que éramos vírgenes en ese momento, después con el tiempo, oye, la marca personal va creciendo, el negocio va creciendo. Y ahora tenemos más sexo que el huevón que en su momento se tiró toda la plata en hembras. Y ahí viene el tema. Es que siempre tienes que invertir primero en ti y después en la hembra. Siempre vas a gastar en la hembra. El sexo nunca es gratis, pero mientras más valor tú tienes, menos gastas y no solamente eso. En el futuro, después puede ser que gastes más dinero, pero el porcentaje de lo que estás gastando respecto a lo que generas en dinero es mínimo. ¿Qué es la diferencia de un tipo que, por ejemplo, se gasta 200 soles en un fin de semana con una flaca, pero su sueldo es 1000 soles, que un huevón que hace 20.000 soles mensuales y gasta la misma cantidad? Uno es el 1% y en el otro es prácticamente el 20%. Pueden ver la diferencia y así te da chance de salir con más flacas. Vamos al siguiente punto, pero antes de seguir, estoy tratando de mantenerlo lo más simple posible. Cuando es el podcast en inglés le meto más vainas, pero entiendo que en YouTube la atención a veces es un poquito más corta que en podcast. Antes de seguir, recordarles que si desean adquirir mis audiobooks, tengo uno que se llama ¿Cómo dejar de ser una putita? para que puedan empezar a desarrollarse como personas y sienten que están perdidos en esta puta vida. ¿Cómo dejar de ser una putita? Y tengo otro que se llama la eyaculación eterna, donde les enseño a monetizar su pasión. Mucha gente trabaja, trabaja, trabaja para conseguir dinero y de ahí pagar su pasión cuando puedes monetizar tu pasión desde el inicio y te ahorras toda la mierda. Así que cualquiera de esos audiobooks está a 80 soles pedidos al WhatsApp que está en la descripción. Vamos a lo siguiente. Pero antes, el siguiente punto, tengo acá mi cuadernito. El siguiente punto es la paradoja, el mito que todos los hombres creen de las mujeres y este mito los mantiene vírgenes a la mayoría. Pero antes de pasar a eso, recordarles en el tema del valor, que lo más atractivo que una mujer puede encontrar en un hombre, siempre lo que le llaman scarcity. Scarcity es lo opuesto a abundancia, es escasez. Siempre la escasez va a ser atractiva. Recordemos eso. ¿Qué es más escaso que belleza de un hombre? Y más escaso que un hombre con plata, es un hombre con salud mental. Suena estúpido, pero la verdad, muchos huevones que conozco, pintones, con plata, con el mejor carro, no tienen salud mental. Y puta, empiezan a... son emocionales, empiezan a discutir todo el rato, están con cara de culo. Si una mujer encuentra que un huevón con salud mental, tienes que gastar mucho menos porque das confianza que, oye, este tipo está sano. No va a ser estupidez. Solamente arreglando tu cabecita, vas a ver cómo ahorras mucho en sexo. Pasamos al mito. Este es el mito que muchos hombres cometen. Un poquito de agua, ¿no? Estamos con el tecito de la mañana. Ok, el mito es que, y esto que les voy a contar a mí me tomó como unos ocho, no tanto, seis años entenderlo, pero me tomó tiempo en entenderlo. Es que no todas las mujeres buscan una relación. Algunas solamente buscan sexo y no todos los hombres con los que una mujer se acuesta los quieren para una relación. Y vamos a ver a qué nos lleva estos dos mitos. A que muchos hombres tengan que hacer creer a la mujer que tienen amor cuando solamente quieren coger. Y también a que muchos hombres hagan lo que le dicen ghosting, que desaparecen después de tener sexo. Y es curioso porque justo este episodio lo grabé hace unos tres días en inglés, en el podcast en inglés. Y una amiga del gimnasio escucha mi podcast en inglés y justo me dijo que su flaco, un patita del gimnasio, que lo conozco, no es tan cercano conmigo, pero nos saludamos. La ha bloqueado de todas las redes y ha salido con ella dos, tres meses y luego la ha bloqueado. No tengo claro por qué, no me puedo meter en la relación, pero es muy probable que tal vez solamente quería coger y falsificó la relación solamente para coger y después ya no, cuando te cansas ya la botas. Pero toda esa mierda, todo ese drama se puede ahorrar si tú sabes que, oye, puedes decirle a la chica solo para coger y hay un gran chance que ella te diga que sí, pero no todas, obviamente, pero un porcentaje te va a decir que sí. Acá viene el detalle que tú no puedes pedir ser solamente el penetrador o el amante o como quieras verlo si no te comportas como tal. Y acá viene el hecho. Muchos chicos dicen, no, yo solamente quiero sexo, pero si le escribo todos los días, le mando cositas bonitas y la estoy enamorando, entonces tú dices algo, pero actúas como enamorado. Si tú quieres tener solo sexo, tienes que actuar como un penetrador, no como un enamorado y una vez que entiendes eso te vas a ahorrar un culo de tiempo. Y les digo por experiencia personal, recuerdo antes yo para salir con una chica tenía que pasarme un mes, dos meses en el cortejo, todo. Y tiempo después me enteraba que habían chicos que habían tenido sexo con la misma chica en un día. Y algunos dicen, no, que una chica tenga sexo a la primera significa que es fácil. No, significa que simplemente realmente le gustaba el otro huevón y el otro huevón supo cómo ofrecerse mejor. Vamos a lo que quería tocar. Esta es una experiencia. Llevamos 18 minutos. Ahorita voy a cerrar esto porque tengo una clase después. Pero quiero mostrarles algo que creo que todos los hombres debemos de estar atentos. Esto lo grabé en el podcast en inglés, pero voy a sacar una partecita que fue mi experiencia el día viernes. El día viernes no fui al gimnasio, era mi día off de gimnasio. Y fui a comprar ropa, me compré un gorrito así recontra, recontra, parece de circo. Y un par de jackets, de hoodies, como poleras. Un par de hoodies. Estaban de oferta, obviamente. A la hora que estoy saliendo, me percaté de dos cosas. Primero, si van al centro comercial Primavera, van a ver que de Ripley, que es un centro comercial a Oechile, tienes que pasar por lo que le llaman el food court, que es donde está toda la comida rápida. Y la gente, está mi celular, ya. Acá está mi celular. La gente estaba así, en la mano del celular y en la otra mano la pizza o en la hamburguesa. Y está, ¿no? Comiendo, mirando, comiendo, mirando. Bueno, menos mal, y es algo que se me ocurrió en ese momento, menos mal no tienen un tercer brazo. Porque si tuvieran un tercer brazo, estarían fumando un cigarro, comiendo y mirando. Y te percatas, y muchos patas estaban ahí. Más hombres que mujeres, diría yo. Te percatas que muchos hombres realmente no se valoran. Esos huevones, estás haciendo esto, estás cagando tu cerebro y estás jodiendo tu físico. Y después, ¿por qué ninguna flaca me hace caso? Porque no estás invirtiendo los recursos. Habían más hombres. De repente habrán algunas chicas en ese momento, pero menos del 10%. La gran mayoría eran hombres un viernes 11 de la mañana. Las chicas se estaban alistando para la cita de la noche. El hombre está perdiendo su tiempo en eso. Eso fue en el segundo piso. Después compré mis gorritos en Oexile y bajas por el primer piso. En el primer piso me di cuenta que habían esas góndolas que están en los pasillos. El pasillo y hay, no como las tiendas, pero las góndolas que están en el medio. Y por lo general suelen ser mujeres, las que venden. Todas las chicas estaban con el celular así. No estaban vendiendo. Y yo decía, qué raro, ¿por qué no están vendiendo y están con su celular? Primero, porque no son las dueñas del negocio. Primero, segundo, porque incluso si ganan por comisión, el verdadero negocio de esas mujeres no está en vender los productos. Está en conseguir a un huevón y por eso ellas están haciendo su propio negocio. Y esto es un adelanto de un episodio que sigue. Pero hay gente que es buena para estudiar una carrera y trabajar en una empresa. Que no es la mejor opción, pero algunos son buenos para eso. Otros son más como yo, ¿no? Freelancers o pequeños empresarios. Y hay otras personas que les llamo los hackers sexuales. Todas esas chicas eran hackers sexuales. Están buscando a un huevón que tenga un buen trabajo, que gane bien y amarrarlo. Y para ellas esa es su mejor alternativa financiera. Y simplemente se busca un trabajo que les pague por textear. O sea, ellas les están pagando por estar texteando. Porque no están realmente trabajando. ¿Y a qué voy con todo esto? Dos cosas. Primero, que como hombres no te puedes distraer. Muchos hombres pierden mucho tiempo texteando con la flaca. Porque el hombre, a diferencia de no todas las mujeres, pero algunas, al hombre nos pagan por resolver problemas, no por estar texteando. Y segundo, es que tenemos que tener claro que hay gente que quiere hackearte. Y tú te vuelves un profesional, vas cinco años a la universidad, estudias, haces tu propio negocio, vas al gimnasio, pero te olvidas de trabajar tu inteligencia sexual, que la llamo. Y al no tener inteligencia sexual, viene la flaca, te hackea, luego toma control sobre todo tu persona, tus activos y tu esfuerzo, y te vas a la mierda. Entonces, por eso, es que en este canal también hago temas sexuales. Porque creo que el hombre tiene que estar protegido en todas las áreas, si realmente quiere tener resultados. Y también recordar, esto lo estaba hablando con una amiga de Colombia ayer, el tema de que hay lo que le llaman wife material. Wife material es material para esposa, lo que le llamo pussy pocket material, que es solamente sexual. O sea, mujeres para ser esposa, mujeres solamente para fornicar, y hay mujeres que son fornicables y como para esposa, que también existe. Obviamente, todos quisiéramos eso, pero no siempre se consigue. A veces consigues una que solo te gusta como esposa, y es una buena alternativa. Pero hombres, a veces cometen el error de solamente amarrarse con la primera mujer, a pesar que no sea precisamente wife material, y lo hacen porque era lo único que podían conseguir, o porque ya no les daba más la billetera. Y regresamos al punto inicial. ¿Todo por qué? Porque nunca desarrollaron un sistema de penetración. Así que espero que les haya gustado este episodio. Quiero revisar su sabiduría. Los hombres tenemos que compartir más sobre relaciones. Las mujeres, ellas hablan de esta mierda todo el tiempo, pero los hombres, el pinche ego, no, no, nosotros no hablamos de esto, o simplemente inventan, ¿no? Sí, me cogí a esa, nunca se la cogieron, pero se inventan, en vez de compartir tips que realmente funcionen. Entonces, por ahí va el tema. Espero que les haya gustado este bonito episodio de lunes. Estén atentos porque el día jueves voy a soltar un episodio de negocios. Lo voy a hacer recontra simple. Sigan el podcast en español, en inglés. Si desean trabajar de manera directa conmigo, solamente para suplementos y para el tema de inglés, y los audiobooks y el taller de podcast. O sea, nada de dame consejitos gratis. Esa mierda yo los bloqueo, apenas llegan por consejitos gratis. Si es para trabajar, pueden escribirme a whatsapp más 51 98 90 23 98 6. Si desean seguirme en Instagram, donde subo algunos memes, me encuentran como Tío Balta. Y cualquier tema que deseen compartir o tip adicional, compártanlo acá en la parte de los comentarios para ayudar a los hermanos. Revisen la descripción donde dejo todos mis datos. Nos estamos viendo en un próximo episodio, y que tengan un bonito inicio de semana.